La secuencia de Chobar La secuencia de Chobar, de mi segunda novela, se publicó hace muy poco. El 8 de noviembre fue el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro. Es un thriller metafísico. Se trata de un detective que vive desesperado. Se le acusa a Moritz Chobar, uno de los personajes centrales de la novela, que él está utilizando piel humana para pintar sus pinturas. Y el detective de cargo, Fernando Bruna, se ve envuelto en esta trama. Y él tiene que resolverlo. Es un laberinto, al más estilo borgiano. Multibiográfico. Creo que todos los personajes que salen ahí, el transexual, la prostituta, el cura fanático, son parte de mi personalidad. La literatura, por lo menos de este siglo, se concentra en nuestro grande poeta. Por lo menos podría nombrar tres. Era la edad en que sin miedo, anila la fe en el corazón. Dorada llave que nos abre las puertas de la vida, sin entregarnos su siniestra clave. Estación misteriosa y pasajera, que llaman los poetas. Primavera. Este caballero pudo haber tenido alguna iluminación, donde menciona una puerta, una secreta misión, un misterio y una clave. Y él dice que los poetas le llaman a eso la primavera, la primavera. Tendría que ir por eso, yo creo, mi novela. Tiene que ver con un poeta que está oculto, que aparece en la primera novela, El Secuestro. Yo planteo la posibilidad de unos asesinos que viven 30 minutos en el futuro. La década del día del 20 surgió el futurismo italiano. Ya diciendo que la máquina iba a sobrepasar al hombre y por eso el hombre tenía que arrodillarse ante la máquina. En el fondo ellos están mostrando algo que recién está ocurriendo. O que la gente recién ahora se está dando cuenta. Yo siempre lo recomiendo a mis amigos que estudian historia, gente muy seria también, los mismos científicos, lean poesía. Porque hay algo que te va a entregar. Hay un mensaje encriptado. Por ejemplo, el cine me ha dado mucha claridad. En especial un director norteamericano que siempre ha sido un poco mirado huevo por sus producciones clase B, clase C, inclusive. Que para mí es un tipo fenomenal que se llama John Carpenter. A lo largo de todas sus películas que tiene la trilogía El Apocalipsis, donde aparecen monstruos que vienen del espacio, aparece una iglesia, una catedral, donde tienen en un frasco y grande el mal absoluto, quizás la reencarnación de Satanás. Cigarette Burns o La Fan Absolue du Monde. En el cine, antiguamente cuando se montaban las películas, los tipos para poder ir pegando cada fragmento con un cigarro le hacían una quemada. De eso parte la película, de eso se trata. De las quemadas de cigarros. Pero ¿qué ocurre? Hay una película maldita por un director que nadie sabe dónde quedó y que supuestamente esa película, al tú verla, puedes enloquecer o inclusive matarte. ¿Y qué tal si traslado esa historia a un bencón de Sudamérica, que tampoco se especifica en el libro, donde la gente miraba las pinturas de Chobar y efectivamente podía enloquecer o inclusive llegar hasta autodespellejarse? Hasta el asesino ilustrado de Vilamata hay muchas referencias. Ya en el mismo Quijote cuando se menciona una obra dentro de una obra, en un juego elíptico que te lleva al abismo, la puesta en abismo, como saben los teóricos. Eso quería hacer yo, poner en abismo mi novela y poner al lector también en abismo.